La biblioteca Marcosana acogió una cita muy especial con la presentación del libro Con los pies en el asfalto. Una novela escrita por Iziar Matamoros en la que cuenta la historia de su padre, Ramiro Matamoros, el auténtico rey de las carreras populares que se convirtió en leyenda con sus triunfos entre los años 80 y 90. Pues este libro es la historia de Ramiro Matamoros que fue una leyenda de las carreras populares en los años 80 y 90 y bueno yo soy periodista como vosotros, soy su hija también y bueno el seno le contaba sus historias como de ser un muchacho del pueblo acabó cadeándose con lo más alto de la élite del atletismo y entonces un día decidí escribir su historia. La presentación contó con la presencia de Iziar Matamoros, escritora del libro, Ramiro Matamoros, Ángel Bonache, concejal de deportes de Sanse, Ángel Torres, presidente de la Fundación Clínica Menorca, Juan Ignacio Gallardo, director de marca y Miguel Ángel Martín Perdiguero. Continúa con el atletismo de otras maneras, montando su club, ayudando en la fundación Corren Rosa y bueno siempre ha estado vinculado un poco con el atletismo aún así. El libro cuenta con 42 capítulos que simbolizan una metáfora de los kilómetros que tiene una maratón y muestra el lado humano de Ramiro Matamoros ya que no sólo es el atleta que ganó siete veces la San Silvestre sino que también ha seguido implicado con el atletismo y es el patrono de la Fundación Clínica Menorca que puso en marcha la iniciativa La Vida es Rosa en la que luchan contra el cáncer de mama. La presentación del libro tuvo lugar en la biblioteca marcosana a partir de las ocho y media de la tarde y la entrada fue gratuita hasta el punto de que la sala se quedó pequeña debido a la gran afluencia de público que quiso estar presente y homenajear a esta leyenda.